Música Con este tipo de infraestructuras lo que hacemos es que el agua que ya hemos usado cuando sale de nuestras estaciones de aguas depuradas pues se le da un tratamiento adicional que es el que hemos visto aquí y nos permite generar un agua que nos es útil para el riego de zonas comunes de parques, de jardines, de baldeo de agua, de calles, etc. Y eso nos libera agua, bruta agua que podía ser utilizada directamente para el consumo de los ciudadanos. General de Isabel II ha hecho una gran inversión en toda esta zona. Hemos invertido casi 90 millones de euros en mejorar las infraestructuras que son muy importantes no solamente, como les decía, para el consumo del agua y para una gestión muy eficiente, sino sobre todo para permitirnos desarrollos industriales que son fundamentales para el dinamismo económico de Madrid, la recuperación económica y la creación de empleo. Por lo tanto es una gran inversión en todo lo que es este proceso, como hemos visto en estos paneles, hemos invertido más de 40 millones de euros y nos está permitiendo liberar una cantidad de agua equivalente a la que consumiría una ciudad de 58.000 hogares. Por lo tanto estamos hablando de una capital media de España, lo que estamos produciendo de agua reutilizada y el equivalente de agua de consumo de boca que estamos liberando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!